Soy un grito lastimero, antes de la madrugada Soy un grito lastimero, antes de la madrugada Carnaval agondizaba, y carme se va pa'l cielo Carnaval agondizaba, y carme se va pa'l cielo Murió el suley, murió el suley, murió el suley Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Quédate lo que más quiero, que tu mijo me lo quita Quédate lo que más quiero Quédate lo que más quiero, que tu mijo me lo quita Mure su ley, mure su ley, mure su ley, mure su ley Mure su ley, mure su ley, mure su ley Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Quédate lo que más quiero, que tu mijo me lo quita Quédate lo que más quiero, que tu mijo me lo quita Mure su ley, mure su ley, mure su ley Mure su ley Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Mure su ley, mure su ley, mure su ley